¡Cuinas García Casadamón te ofrece esta receta! Un poco de perejil, un poco de mantequilla, lo mezclaremos con una salsa holandesa y todo acompañado con una salsa de vino tinto y un aceite de brasa. Lo primero que vamos a realizar va a ser la burguiñón de caracoles. Para ello, con un poquito de mantequilla, sofreiremos ligeramente un poquito de ajo picado. Y en cuanto empiece a coger color, ya sabemos que es muy rápido, que el ajo dora enseguida, añadiremos los caracoles hervidos que ya hemos picado finamente. Los vamos a dejar rehogando hasta que empiecen a crepitar, hasta que ellos evaporen su propia agua y empiecen a coger un poquito de color. Mientras tanto, también le añadiremos un poquito de cerejillo picado para condimentarlos. Una pizca de sal, ya tenían en su punto de ebullición, pero le vamos a poner un poquito más. Y una puntita de pimienta negra y recién molida. Vamos primero a dorar estos Salsifis, que hemos cocinado guisándolos con un poquito de fondo de ternera. Ahora vamos a dar color. Poner un poquito de mantequilla en una sartén. Los vamos a saldimentar ligeramente. Y vamos a ir poco a poco que cojan color. Tenemos otra sartén también bien caliente, donde vamos a cocer el bacalao. Este bacalao que hemos tenido ya una horita fuera de la nevera, para que esté bien templado, no esté frío del interior, porque la cocción va a ser muy rápida. Vamos a dorarlo primero por la piel durante unos tres minutos y a continuación solo un minuto por la parte de la carne. Ya tenemos el bacalao en su punto. Lo que vamos a hacer será retirarlo de la sartén y colocarlo sobre un papel absorbente, para que absorba el exceso de humedad. Y los Salsifis que ya tenemos, que están cociendo color, es el momento de glasearlos. ¿Cómo? Con esta salsa de vino tinto, que hemos realizado con un fondo de ternera y vino reducido, le añadiremos una pizca. Y lo dejaremos unos segundos hasta que caramelicen con la propia salsa del vino. Vamos a proceder ya al terminado del plato. Tenemos los caracoles que hemos sofrito con el ajo y el perejil. Y le vamos a añadir un poco de esta salsa holandesa. Es una salsa muy parecida a una mayonesa, sencillamente cambia que hemos cambiado el aceite por mantequilla clarificada. Una mantequilla que hemos fundido y le hemos retirado el exceso de agua. Y hemos emulsionado con un huevo, como si fuera una mayonesa. Esto lo mezclamos bien. Y vamos a levantar el plato. Primero de todo, colocaremos los Salsifis en el fondo del plato. Con tres tendremos suficientes. Vamos a poner el bacalao sobre estos Salsifis. Un poquito de salsa de vino tinto. Lo alinearemos con un poquito de este aceite de brasas. Es un aceite que hemos tostado unas hierbas, unas ramas de canela y un poquito de café. Y hemos emulsionado con aceite de girasol para que coja un sabor de brasa. Y sobre este bacalao colocaremos una buena cucharada de burguiñón de caracoles. Ya tenemos el plato terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!